Toluca vs Puebla se estarán enfrentando en la jornada número 15 de la Liga MX en este torneo de apertura así que en este vídeo vamos a conocer dónde ver Toluca vs Puebla y a qué hora van a jugar este partido además quién se estima que vaya a ganar este encuentro, ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles La jornada número 15 dice presente desde este miércoles 31 de octubre donde Toluca y Puebla se estarán viendo desde el estadio Nemesio 10 en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 de la noche para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana a las 9 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche y para España a las 2 de la mañana Es de aclarar que este es un encuentro que promete muchísimo donde Toluca se encuentra en la posición número 5 con 21 puntos habiendo ganado su último juego y Puebla se encuentra en la posición número 17 con 13 puntos habiendo empatado su último partido Dicho esto es de aclarar que el pronóstico para este encuentro se estima que vaya a ser una victoria para Toluca y además entre los canales de televisión donde ver Toluca vs Puebla se encuentran de forma exclusiva la señal de tu DN a través de también tu DN app y tu DN web De igual forma ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti